10 inventos innovadores que cobraron la vida de sus creadores Imagina crear algo revolucionario y que se convierta en tu propia perdición. A lo largo de la historia, muchos científicos e inventores han contribuido a cambiar el mundo con sus creaciones. Sin embargo, en algunos casos, estos genios no pudieron prever las consecuencias mortales de sus propios inventos y trágicamente perdieron la vida debido a ellos. ¿Qué precio están dispuestos a pagar los visionarios por cambiar el mundo? Desde experimentos audaces hasta tecnología peligrosa, estas son las historias de genios incomprendidos. Descubriremos cómo estos inventores persiguieron sus visiones sin darse cuenta de los riesgos que estaban tomando. ¿Quiénes fueron estos valientes innovadores que arriesgaron todo en nombre de la ciencia? A medida que desentrañamos estas historias, entenderemos que el progreso a menudo viene acompañado de desafíos y sacrificios inesperados. Acompáñanos en este fascinante viaje a través de la historia de la ciencia y la invención. No te pierdas la impactante verdad sobre los inventos que llevaron a sus creadores al límite. ¿Cuál es el costo real del progreso? ¿Estás listo para descubrirlo? Pero antes de comenzar, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Y si te gusta el contenido, regálanos un like. Comenta qué te pareció este video y qué otro secreto te gustaría descubrir. Ahora sí, prepárate para desentrañar un nuevo misterio en... Secretos del pasado. Secretos del pasado. La historia. Cada día, nuevos científicos y visionarios trabajan en avances tecnológicos que prometen cambiar nuestro mundo. Sin embargo, en el pasado, algunos inventores no pudieron ver cómo sus creaciones transformaban la vida de las personas, ya que perdieron la vida debido a las peligrosas fallas de sus propios inventos. Número 1. El tren de alta velocidad por Valeria Nabakovsky. Valeria Nabakovsky, un humilde chofer ruso, dejó su marca en la historia como el creador del aerovagón. A pesar de su vida sencilla, su pasión por el transporte lo llevó a concebir una idea innovadora, mientras conducía a pasajeros en Rusia. Imaginó una autovía de alta velocidad con un vagón impulsado por un motor aerodinámico y una hélice. Este invento se convirtió en una realidad y demostró ser eficiente para transportar a los ciudadanos soviéticos. Sin embargo, en 1921, durante un viaje de regreso a Moscú con un grupo de comunistas, el tren descarriló a gran velocidad, cobrando la vida de las 22 personas a bordo, incluido a Nabakovsky, quien solo contaba con 25 años en ese momento. Número 2. Las transfusiones de sangre por Alexander Bogdanov. Alexander Bogdanov, un destacado personaje ruso, destacó no solo por sus aportes a la medicina, como la invención de las transfusiones de sangre, sino también por su papel fundamental en el movimiento bolchevique. Fue uno de los cofundadores y rival de Lenin en la historia del comunismo. En su faceta médica, Bogdanov exploró diversos campos, desde teorías sistémicas hasta la búsqueda de la eterna juventud a través de las transfusiones sanguíneas. En 1924, comenzó a realizarse transfusiones de sangre con la esperanza de lograr la longevidad. Desafortunadamente, en uno de estos procedimientos contrajo malaria y tuberculosis de un donante, lo que trágicamente puso fin a su vida. Número 3. La imprenta rotativa por William Bullock. En 1847, Richard March Howe patentó una impresora rotativa que revolucionaría la forma de imprimir imágenes, curvándolas sobre un cilindro. Un siglo después, en 1963, William Bullock, otro inventor, buscó mejorar este diseño, haciéndolo más eficiente y rápido. Trágicamente, durante una reparación de su máquina en el periódico Philadelphia Public Ledger, Bullock utilizó su pierna para ajustar una correa, resultando en un grave accidente. La correa se enredó y causó daños severos en su pierna. En poco tiempo, Bullock desarrolló gangrena en la herida y los médicos decidieron amputar su pierna para salvarlo. Pero, lamentablemente, no sobrevivió a la operación. Número 4. El avión por Otto Lilienthal. Otto Lilienthal, ingeniero industrial y aeronáutico alemán, es conocido por su contribución al diseño de 18 modelos de aviones y por ser un pionero del ala delta. Basó sus diseños en el estudio del vuelo de las aves, especialmente las cigüeñas, sentando las bases para futuros avances en la aviación, incluido el éxito de Alberto Santos Dumont en la construcción del primer avión. En un vuelo experimental, Lilienthal se convirtió en el centro de la atención pública y científica, generando expectativas sobre la posibilidad de un vuelo seguro para los seres humanos. Trágicamente, en 1896, sufrió un grave accidente al caer desde una altura de 17 metros durante uno de sus vuelos. Falleció al día siguiente en una clínica de Berlín, y se dice que sus últimas palabras fueron, es necesario que haya sacrificios. Número 5. El submarino por Horace Hanley. Ingeniero naval durante la Guerra Civil Americana, aunque antes de eso se dedicó a la abogacía en Nueva Orleans. Con el estallido de la Guerra Civil, Hanley se unió al batallón marino ayudando a construir los primeros submarinos. Hubo muchos intentos fallidos, ya sea por motivos de la guerra o porque el submarino se inundaba. Por fin parecía que los modelos fabricados cumplían sus funciones. En 1863, Hanley se unió a la tripulación de uno de ellos en un ejercicio de rutina, pero el buque se hundió quitando la vida a los ocho miembros que estaban en su interior, incluido su propio inventor. Sin embargo, el buque fue recuperado, y días más tarde fue el protagonista del primer hundimiento exitoso de una nave enemiga con un submarino. Número 6. El coche volador de Henry Smolinski. Henry Smolinski, un ingeniero apasionado, dejó su trabajo para perseguir su sueño de crear un coche volador. Trabajando en varios prototipos, La solución parecía simple, agregar alas a un automóvil. La fusión de la parte trasera de un avión Cessna Sky Master con un Ford Pinto dio lugar al AVE MISAR. Sorprendentemente, el carro volador superó los primeros vuelos de prueba y se preparaba para su lanzamiento oficial al año siguiente. Sin embargo, en septiembre de 1973, durante el tercer vuelo de prueba con Smolinski a bordo, el ala derecha se dobló en pleno vuelo, provocando un trágico accidente que cobró la vida de Smolinski y el piloto. Número 7. El paracaídas por Franz Reichelt. Nació en Austria aunque desde 1900 se instaló en París donde vivía como sastre. Y no como cualquiera, era uno muy consagrado y con prestigio. Durante esa época de bonanza, decidió diseñar un paracaídas portátil siguiendo algunos patrones de Leonardo da Vinci y estudiando los intentos fallidos anteriores. Cuando ya tenía su invento hecho realidad y cosido por él mismo, decidió probarlo desde la Torre Eiffel con un muñeco. El muñeco se estrelló estrepitosamente contra el suelo, pero Reichelt argumentó que al ser un muñeco no abría los brazos y por eso no descendió suavemente. Sin pensarlo dos veces, el inventor decidió probar el mismo tirándose desde lo alto de la Torre Eiffel. A pesar de que, en un comienzo las autoridades de Opusieron, finalmente le concedieron el permiso y Reichelt se precipitó desde lo alto. No consiguió sobrevivir a la caída. Sin embargo, se considera uno de los pioneros en el diseño del paracaídas, ya que estaba muy bien encaminado. Número 8. El radio y el polonio por Marie Curie. Científica ganadora del Premio Nobel de Física y Química, entregó su vida a la investigación del radio y el polonio, dos elementos radioactivos. Durante la Primera Guerra Mundial y a partir de sus conocimientos, creó los primeros centros radiológicos móviles para uso militar, lo cual fue un avance médico impresionante en el momento. Además, fundó los Institutos Curie en París y en Varsovia, dos de los institutos de investigación médica más importantes. Justamente fue su exposición a la radioactividad por largos periodos de su vida, lo que causó el rápido deterioro de su salud que causaron su muerte a los 66 años de edad. Número 9. La cama articulada por Thomas Midgley. Fue uno de los químicos más consagrados de todo el mundo. A lo largo de toda su carrera tuvo más de 100 patentes. Uno de sus mayores logros fue el desarrollo del tetraetilo de plomo, un aditivo para la gasolina que era muy útil en la industria del motor. Hoy en día se cree que fue un trabajo muy negativo a nivel mundial, porque se descargaron cantidades inmensas de plomo en la atmósfera. No obstante, en 1940, con 51 años, Midgley contrajo la poliomielitis, dejándole en cama sin poder levantarse. Fue entonces cuando ideó un sistema de poleas y cuerdas para ayudar a levantar de la cama a las personas que no pudiesen hacerlo por sí solas, con tan mala suerte de que en uno de sus intentos quedó atrapado por las cuerdas y murió por estrangulación con 55 años de edad. Número 10. La silla eléctrica por Charles Justice Posiblemente uno de los inventos más trágicos de la historia se debe a Charles Justice. En contraste con los casos anteriores, Justice estaba cumpliendo una condena en una prisión de Ohio. Esto sucedió en el año 1900, cuando lo asignaron a trabajar en la zona de ejecuciones de la prisión. Justice sintió curiosidad por entender cómo funcionaban los dispositivos eléctricos utilizados allí y poco a poco empezó a idear elementos que finalmente se convirtieron en el diseño de la silla eléctrica que conocemos hoy. Entre sus contribuciones se encontraban unas abrazaderas metálicas para las manos y los pies, diseñadas para evitar el problema de la carne quemada. Las autoridades de la prisión aprobaron sus ideas y como resultado de su buen comportamiento le concedieron la libertad condicional. Sin embargo, la ironía del destino jugó un papel trágico en su historia. Diez años después, en 1911, Charles Justice fue condenado a muerte por un robo con asesinato. Fue ejecutado en la misma silla eléctrica que había ayudado a diseñar. En última instancia, en la búsqueda incansable de la innovación, estos inventores se aventuraron en terrenos desconocidos, arriesgando sus vidas por el bien de la humanidad. Sus tragedias nos recuerdan que el camino hacia la creación y el progreso está lleno de desafíos y peligros inesperados. Aunque sus vidas se vieron truncadas por sus propias creaciones, su legado perdura en los avances que hoy disfrutamos. Nos instan a recordar que, a pesar de los obstáculos, la pasión por la innovación y el deseo de mejorar el mundo siguen siendo motores poderosos en la historia de la humanidad. Sus historias nos inspiran a perseverar, aprender de los errores y continuar buscando soluciones para un futuro mejor. Gracias por acompañarnos en este episodio de Secretos del Pasado. Acompáñenos en nuestro próximo video donde estaremos investigando más de los misterios de la historia de nuestro mundo. Únase a nosotros para un nuevo viaje en el tiempo y así descubrir otros secretos del pasado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!